Se arrancaron los caballos, hayanetas de Del Fresno Un hombre estaba apostando, varias vacas de dinero De papel americano, desea lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha, para eso de los volados ¿Fuera? Viva La Verdad La Verdad Viva La Verdad Viva La Verdad ¡Suscríbete! 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 La historia de este caballo Aquí le vengo a contar Comprado en los salamitos Herencia de pura sangre Se le nota al caminar Primer carrera amarrada Iba contra el ayudante Y no se pudo realizar Se infectó el troyano Y se tuvo que anular De la cuaranzanería Carlos Luzero y Donil De los dueños de ese animal Entrenador del troyano Señor Nacho de la Torre Que ha hecho un trabajo ejemplar 19.1 Récord que logró alcanzar Y por ojos de hermosillo De todo ha sido testigo Ay, de la nueva ayudante De la cuara del coyote Blanqueándolo en un instante Se amarró con el cortado El cual ya le había ganado Y el chivo más mandado Para el reto 21 Caballo muy afamado Hay un saludo Para mi compa Carlos Luzero Al señor Hilde Luzero Y para el plate ¿Cómo podía pagar Usted con vacantes Para donde llegó ¿Cómo podía pagar El chivo más mandado El chivo más mandado En el puerto El chivo más mandado Que no había ganado